¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fedel Lava ¿Por qué usted lo pidió? ¿Por qué usted así lo quiso? El día de hoy le vamos a contar a usted la historia del Biochalk Ah, qué buen servicio, promocionando productos de salud, ¿no? Bioshaker, me ayudó a bajar de peso, muy bueno para la salud No, señor, aquí vamos a hablar de un juego, eso es otra cosa ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar, por favor, púchale play En este videojuego tenemos un sistema de decisiones que cambian el final dependiendo de lo que hagas en el juego Para este video tomaremos en cuenta las acciones consideradas como buenas, las de Diosito pues Ahora sí, comencemos Había una vez un hombre llamado Jack que se encontraba volando mientras ve fotos viejitas En eso anda cuando el avión en el que va se avería y se termina estrellando en medio del mar Jack es el único que sobrevive y nada hasta un faro que lo llevará a una ciudad submarina llamada Raptor Así inicia Bioshock, métele la intro Así es amigos, Raptor es una ciudad entera que está debajo del mar creada por un visionario hombre llamado Andrew Ryan Que aspiraba a crear una utopía en donde los científicos y la gente de ciencia pudieran realizar cualquier tipo de experimento sin tener que apegarse a las leyes morales Así vivieron miles de personas en Raptor hasta que poco a poco tanta libertad y tantos experimentos comenzaron a volverlos locos Se formó algo así como una guerra civil y la ciudad fue decayendo El Jack no lleva ni 5 minutos en la ciudad cuando es atacado por unos seres mutados conocidos como Splicer Que son la gente que se volvió loca y ahora andan por los restos de la ciudad matando a la gente a lo estúpido Hijo, le dice el Jack, ¿y cómo le voy a hacer yo para sobrevivir? Yo no sé No se preocupen que nuestro héroe no está solo, pues por radio es contactado por un hombre llamado Atlas Gracias a Atlas, Jack sale ileso de esta situación y nos explica que él quiere reunirse con su familia que están en algún punto de la ciudad listos para escapar Atlas le pide amablemente ayuda a Jack mientras le da tips y le ayuda a avanzar por el territorio Que agradable sujeto Nuestro hombre descubre que las armas convencionales no son suficientes para sobrevivir al caos y la destrucción de Raptor Así que recurre a estas cosas inyectables conocidas como plasmidos ¿Y qué son los plasmidos? te estarás preguntando Pues son sustancias que modifican tu ADN para que cualquier persona obtenga poderes sobre humanos Para este momento existen plasmidos para lanzar rayos, crear fuego, usar telequinesis, etc, etc De hecho fueron estos plasmidos los que causaron la destrucción y mutación de los habitantes de la ciudad Pues su abuso trastornó a todos los habitantes Ay pobrecitos decimos todos Pues lobo suena muy interesante eso de los plasmidos Por favor dinos de dónde provienen o por qué fueron creados Explícanos el por qué de este gran misterio Señor ahora qué fue lo que tomó? Whisky, tomé whisky de amable Los plasmidos son creados a partir de una sustancia llamada ADAM Que proviene de babosas en el océano Pero estos animalitos producían muy poco Así que una científica llamada Brigitte Tenenbaum solucionó el problema Implantando babosas en niñas conocidas como Little Sisters Las cuales vomitan más ADAM del que consumen Poco a poco la demanda fue creciendo Así que las niñas fueron programadas para reutilizar el ADAM de cadáveres Estas pobres sufren con este procedimiento Y es por ello que otro científico llamado Sushong les lava el cerebro Primero las hacen sentir hambre de ADAM y ven a los cadáveres como ángeles De esta forma las niñas ya no se quejan Llegó el momento donde la demanda por ADAM creció tanto Que los Splicers ahora se dedicaban a cazar a las niñas Es por eso que para protegerlas se crearon a estos defensores conectados uno a cada morrita Es así como conocemos a los Big Daddies Poderosos mutantes guardianes de las Little Sisters En el presente Jack se topa con Tenenbaum Que ahora está muy arrepentida de todo el daño que ha causado Y quiere dar una nueva oportunidad a las niñas liberándolas de su situación Así que le da a nuestro héroe un plasmido para extirpar las babosas sin hacerles daño Sin embargo esto le dará muy poco ADAM a nuestro protagonista para su aventura Atlas considera que es mejor sacrificarlas De esta forma se puede obtener más de la sustancia Y así podrá mejorar sus plasmidos para ser más poderosísimo Cualquiera que sea tu elección en el juego Para acercarte a las Little Sisters Hay que derrotar primero a los Big Daddies Es así como comienzan los guamazos Jack libera a la mayoría de las Little Sisters Y se encuentra también a varios loquitos de la ciudad a los que debe de vencer Como un cirujano plástico bien macabro Y a un poeta que andaba ya bien demente También recibe mensajes del Andrew Ryan Quien piensa que Jack es una espía de la superficie Poco a poco nos vamos dando cuenta de que este señor es bien malévola Jack se las ingenia para llegar a la oficina de Ryan Y aquí sabemos que la llegada de nuestro héroe Rapture No fue una casualidad No, no, no Pues él es nada más y nada menos Que el hijo de Andrew Ryan Chan, chan, chan Ay que increíble Que impactante noticia de verdad No la veía venir No sabes que está pasando verdad No Jack es el resultado del delicioso entre el Ryan Y una bailarina exótica Llamada Jasmine La mujer nunca quiso quedarse con el niño Así que lo ofreció para experimentos a la ciudad El pobre de Jack fue sometido a muchas pruebas Que lo hicieron crecer rápido Y además fue condicionado mentalmente Para que respondiera como órdenes A ciertas frases o palabras específicas El niño es mandado a la superficie Y años después ya como adulto Fue traído en avión Provocó su accidente Y regresó a Rapture a asesinar a su propio padre Pero te vas a ir para atrás Porque el que ideó todo este plan Fue nada más y nada menos Que Atlas Chan, chan, chan Otra vez Así es perros El verdadero nombre de este señor Es Frank Fontaine Y fue enemigo de Andrew De toda la vida Que logró vengarse Manipulando a Jack Con la frase Would you kindly Que este es un código Que debe de usar Para darle órdenes a nuestro héroe Durante todo Todito el juego No cabe duda Mi querido Atlas Ya que es obligado a matar a su padre Y después con la misma orden Atlas ordena que él se suicide Hoy no ya valió Venció el diablo Decimos todos No se preocupen Que en ese momento Tenemount llega al rescate Y lo libera para siempre De las frases en su mente Ya sin temor Y sin posibilidad de ser controlado Nuestro protagonista Busca a Fontaine Quien ya se ha inyectado a Adam Por todos lados Para hacer algo así Como un Splicer Mega mutado Super pechugón Evolucionado mamalón Es aquí donde comienzan Los guamazos finales Jack vence con la ayuda De las Little Sisters Y decide llevarse A todas las niñas A la superficie Para cumplir el sueño De Tenenbaum De liberarlas Entonces el Jack Vive momentos muy felices Con ellas Creándolas como si fuera su padre Las ve yendo a la universidad Encontrar el amor de su vida Y hasta casándose Al final todas van a darle El último adiós Cuando se vuelve viejito Y muere pacíficamente En el hospital Así se termina Bioshock 1 fin El caos en Rapture Continúa 8 años después En Bioshock 2 Luego de la muerte De Landry Ryans Una mujer llamada Sophia Lamb Toma el poder Y ha formado algo así Como una secta Bien rarísima En esta segunda aventura Nos ponemos en los zapatos De un Big Daddy Con el nombre de Sujeto Delta Que es nada más y nada menos Que el primer Big Daddy De Rapture Su historia comenzó Hace muchos años En 1958 Donde después de dar Una de sus rondas Con su Little Sister Fue atacado por un grupo De Splicers Comandado por la tal Sophia Lamb Quien le comenta Que esta niña Es en realidad Su hija Llamada Eleanor Después de revelar Esta información La culebra de Sophia Hace que nuestro héroe Se suicide Bien hecho hermana Tu hija te pertenece Por derecho Nadie te la puede quitar Viva las mujeres luchonas No nos da miedo Nada Oye Martín Otra vez estás hablando Sin saber nada Opresor Ayuda Opresor He encontrado Que Erune Es un opresor Los años pasan Y Elia no revive Al Big Daddy Para quien le ayude A escapar de su madre Pues esta señora Se ha vuelto loca Y desea experimentar Con ella Para convertirla En una criatura Así bien evolucionada Ahora le va Dice el Delta Que dispuesto a salvar A su hijita Agarra sus rifles Y así muchos plasmidos En su camino Será ayudado Por la doctora Tenenbaum La mismita Que ayudó a Jack Y también lo ayudará Un tipo llamado August Sinclair Un hombre de negocios Al que le afectó La toma de poder De la Sophia Delta también Se topará Con bastantes enemigos Entre ellos Las Big Sisters Que son las Little Sisters Pero ya adultas Manipuladas por Sophia Para perseguir a sus enemigos Es así como se arma Los guamazos otra vez Guamazos guamazos Plasmidos plasmidos Venzo que venzo Nuestro héroe Se va enterando Poco a poco De la historia de la Sophia Resulta que ella En el pasado Fue una de las psiquiatras Que ayudaba A los habitantes de Rapture Para que se acoplaran A vivir bajo el mar Pero poco a poco Usó su influencia En contra del gobierno De Andrew Ryan Más tarde fue descubierta Así que la encerraron Mientras que Eleanor Fue convertida En una Little Sister Como castigo Lo que nos lleva A los acontecimientos Del inicio de este juego Donde Sophia salvó A su hijita También nos enteramos De la identidad De este Big Daddy Él se llamaba Johnny Topside Un buzo que llegó A Rapture por casualidad Mientras exploraba El fondo del mar Este hombre estaba Así bien mamadísimo Y poco a poco Ganó popularidad Por eso Lo que no le gustó Para nada a Andrew Ryan Que del puro coraje Comenzó a difamarlo Diciendo que era Un espía de la superficie Y todo eso Nuestro pechudo hombre Fue capturado Y usado en los primeros Experimentos para crear Así A los Big Daddies Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Que impactante noticia Delta llega hasta Sophia y Eleanor Y la malvada mujer Comienza a ahogar A su hija Como el Big Daddy Y la muchacha Están conectados Nuestro héroe Termina inconsciente Y es capturado La villana aprovecha Y rompe el lazo Que tienen estos dos Pero es demasiado tarde Pues Eleanor Está inspirada Por todos los riesgos A los que se ha sometido Delta por ella Y ahora está dispuesta A ganar su libertad Ay que mujer Tan indomable Son de esas mujeres Que valen la pena Es más luchona Que Lola la trailera Más luchona Que la tigresa Más luchona Que Maribel Ya entendimos Ya Bueno Delta está muy débil Así que Eleanor Toma partes De las armaduras Hechas para Big Sisters Y con ella Lucha al lado De su protector Ah pero esto No sería tan sencillo Pues Sophia Lamb Ha capturado a Sinclair Si se acuerdan de él O no Se acuerdan de él Si o no El que no inicia A ayudar a nuestro protagonista Es ese mero Pues ahora ha sido Convertido en un peligroso Big Daddy Supremo super pechugón Sayayinesco Es así como se arman Los guamazos finales Delta vence Y al final logran llegar A una cápsula de escape Donde también subirán Varias niñas Que nuestros héroes Salvaron a lo largo del juego Pero las cosas Para nuestro héroe No salen bien Pues una trampa De la Sophia Lo deja muy mal herido Delta sube justo a tiempo A la cápsula Y presencia Como Eleanor Le perdona la vida A su madre Al llegar a la superficie La chica se da cuenta De que su Big Daddy Ha muerto Así que recolecta Todo su Adam Para que su memoria Y esencia Vivan con ella Para siempre Ay pobrecito Delta Que desgracia Decimos todos Y ya Aquí se termina esta historia Y Rapture se convierte En algo así Como en un mito Y luego hicieron Otro Bioshock Para hablar de las nubes Y todos cantan Y bailan allá arriba Pero otra vez Las cosas se fueron A la ñonga Y el final de ese juego Nadie lo entendió Pero todos decimos Que es un juegazo Y fin Y bueno gente Desde que dejamos la historia En un video de Bioshock Digo Bioshock Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi Instagram Si quieres que contemos La historia ahora De Bioshock Infinite Porque acá creemos Que necesita su propio video Te dejamos una meta De 100 mil likes Déjale Déjale Ahí tu like Déjale Ahí déjalo Por mi dejamos una meta De 10 mil Pero ahorita ya saben Los impuestos Este Ya Gobernación AMLO Todo eso Y hace necesario Que sean más de 100 mil Eso no tiene nada que ver Con AMLO Fede Cállate Fue parecido a todo Muchas gracias Bye Fue Barbie Fue electoral